Anoche fue asesinado un miembro de la Fuerza Armada por presuntos pandilleros. Con esta víctima suman 16 los militares muertos en lo que va del año. El periodista Wilson Oliva nos brinda los detalles. En un ataque más a las instituciones de seguridad, la Fuerza Armada pierde a otro de sus elementos. José Alejandro Pérez Turcios, de 45 años de edad, fue asesinado con arma de fuego en el municipio de Monte San Juan, Cacerío El Rosario, en Cuscatlán. La víctima se encontraba de licencia y caminaba junto a su esposa cuando fue interceptado por varios sujetos. Turcios pertenecía al Comando de Fuerzas Especiales y estaba destacado en la Fuerza de Tarea Beta en Hilo Vasco. De acuerdo a compañeros de trabajo, tenía más de 25 años de servicio a la institución. En la zona hubo un despliegue militar y policial en busca de los homicidas. Hasta el cierre de esta nota no se reportaron capturas. Wilson Oliva para Tele2.